Colombia 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 beden Paola en este momento se convenció que están corriendo los manifestantes, han llevado a dos detenidos en el lugar, por lo menos dos detenidos, después que le tiraban luego a la comisaría y a una de las camionetas que estaba parada en el lugar, hubo dos detenidos, ahora la policía avanzó hasta el borde de la plaza, se escucharon disparos de bala de goma, siguen las manifestaciones, siguen llegando manifestantes, se acercan, ahora vuelan piedras, nos vamos a correr, están volando piedras, desde el lado de los manifestantes a la policía, la policía había avanzado con postas de goma, disparos al aire, por el momento fueron detenidas por lo menos cuatro personas, ahora los manifestantes están en la plaza San Martín, están sobre uno de los canteros abajo de los árboles, parece que la policía en este momento se está preparando nuevamente para avanzar, están a la altura para que la gente se ubique después de donde termina la veleda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!